¿Dónde está la mujer es soltera? Dónde está la mujer es soltera Dónde está la nena que quiere perreo, 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 perreo Y aunque andamos fina, hoy quiero un sateo, 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 sateo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten R, R, O, supremo, nivel de tu culo